Chillerrines Yo sí soy de por aquí, yo sí soy de por aquí, yo sí soy un buen poblano Yo sí soy de por aquí, yo sí soy de por aquí, yo sí soy un buen poblano Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas bailar la cumbia de aquí Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia de aquí, Tlaxcala, baila la cumbia de aquí Pepito, baila la cumbia de aquí Oaxaca, baila la cumbia de aquí Morelos, baila la cumbia de aquí Baila la cumbia de aquí Baila la cumbia de aquí Yo si soy de por aquí, yo si soy de por aquí Yo si soy un buen poblano Yo si soy de por aquí, yo si soy de por aquí Yo si soy un buen poblano Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia de aquí Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia de aquí, Tlaxcala, baila la cumbia de aquí Pepito, baila la cumbia de aquí Oaxaca, baila la cumbia de aquí Morelos, baila la cumbia de aquí Baila la cumbia de aquí Baila la cumbia de aquí José Lomar, ¿con quién? ¿con quién? Con la fama Perros, perros